¿Qué es la movilidad de Metrolínea? O sea que la medida está muy buena y muy aceptable por la ciudadanía. Algunos transeúntes expresaron que para ver resultados sobre si funciona o no la medida tocó esperar hasta la próxima semana, donde habrá mayor movilidad en la zona luego de que los boomengueses regresen de la temporada de vacaciones. Toda medida que se tome pues tiene personas que están de acuerdo, personas que están en desacuerdo. En un principio, por lo menos hoy se ve que está bastante sola esta avenida, pero hay que tener en cuenta que estamos en vacaciones, y las personas que están en vacaciones pues el tráfico vehicular se reduce bastante. Hay que esperar la semana que entra, cuando ya están en todo el parque automotor en servicio y están trabajando a ver cómo se presenta el flujo vehicular. Toda vez está mucha gente en descanso y sabemos que a medida que se va presentando mal la congestión se va a ver más el problema. Eso yo no creo que sea de ninguna solución. Ahorita no hay trancor y el flujo está pues normal y está muy bueno, ¿no? Inclusive un alfere está ahí como bastante tranquilo al lado de la parada de los buses. El comandante de tránsito de Bucaramanga, Gerardo Hernández, expresó que durante las horas pico estarán cinco alfereces en el lugar para agilizar la movilidad. No se ha presentado ningún accidente, tenemos cinco agentes de tránsito pendientes, tenemos la grúa dispuesta para cualquier situación que se pueda presentar. O sea que vamos a estar todos los días pendientes de la autopista, de la llegada a la ciudad de Bucaramanga, por este sector tan importante y tan conflictivo que era anteriormente. En este punto de la ciudad se movilizan de 7.45 a 8.45 de la mañana más de 5.800 vehículos.